No digas nada, por favor, que a la verdad no te destrozas Quiero decirte tantas cosas que no tornaré de dolor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despiertes Yo sueño de que puedo verte y un amante de mi amor No digas nada, por favor, solo te pido que no enamor de la noche Solo te pido que no enamor de la noche Beautiful Nice Wonderful, lifa Wow Wow Lo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!